Madre mía que calor hace chavales, hostia, tengo calor que flipar. Acabo de venir ahora mismo del cine, ya que acabo de ver la película de Ni de Chicos Buenos, y hoy os traigo, me cago en todo lo que ha habido hoy tío. Bueno, hoy he visto la película en el cine de Chicos Buenos, y bueno, la verdad es que me ha gustado bastante, me ha parecido una muy buena comedia, y sobre todo de las mejores que he visto este año, o sea, a nivel de comedias, me ha parecido una película bastante diferente a lo que yo mismo estoy acostumbrado a ver, porque naturalmente yo he visto películas como la de las Salchichas, super salidas películas de este tipo, que son absurdas, son tirando absurdas de este tipo de películas, la verdad es que me encantan, pero estas películas tienen un problema, estas películas tienen un problema muy gordo, es, me cago en los avisos tío, no paran de salirme avisos, así no, así no es un problema, en serio, tiene un problema bastante gordo, para mi, ya empezamos, como ayer, como el tío, tiene un problema bastante gordo, y es el tema de meterle siempre drama, drama, vale, a una película que es humorística completamente, en intentar meterle siempre esa capa de drama, que por mi parte sobra en este tipo de películas, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo más, así tirando a siguiente, vale, la película de Jintama, el live action de Jintama, vale, es mala, vale, puede ser, para mucha gente será mala y más, a mi me parece una polla, me parece una polla, pero por qué, porque es humor puro y duro, es una película que desde el principio te la están vendiendo como humor, si hay momentos en los que se intenta vender como algo serio, pero cuando suceden esas escenas serias, es como que te la devuelve, como que el humor, te la devuelve por tres o por cuatro, o sea, que vas a estar toda la película descojonándote vivo, o sea, que siempre intenta ponerte ahí situaciones serias y demás, pero es como que luego todo es humorístico, o sea, la película no deja de ser una película humorística, pero el problema de las películas, sobre todo de Hollywood, de las comedias que van saliendo de más, es la manía de hacerlo todo, todo drama, siempre tiene que tener una escena en la que tienes que sentir pena por los protagonistas, cuando los protagonistas te la suelen en tres cojones, tú vas a ver esa película para reírte, no para encariñarte de unos personajes, en la manía de que a una trama tan simple, porque chicos buenos, es una trama, la trama que tienes muy simple va sobre tres chavales, que la lían muy parda, no hay más, ya no habría más que explicar, suceden varias cosas, se lían muy parda, esta película va mucho más en el tema de la bestia, ya que son putos críos, y la lían, perdón por la expresión, pero es que son putos críos, la lían muy parda, y la verdad me parece brutal, pero claro, intenta meter como una trama, una profundidad en una trama, que no, que no tiene sentido, meterle a este tipo de películas una trama profunda, no porque te cargas esa esencia de la película, por mi parte, por culpa de meterle las frecuencias así lacrimógenas, para intentar que a veces lloras, y demás, no, no me dio ninguna pena, cuando sucede en las películas de la fiesta de las chichas, pasa absolutamente igual, siempre la escena lacrimógena, en películas como Zombies Party, en películas de este tipo, siempre te tienen que meter en la escena lacrimógena, para que llores, en el sentido de Pikachu, un coñazo en muchas de las partes, un puto coñazo, nada más que intentando ahí que llores, que no, vamos a ver, que yo he venido aquí a ver una puta película de humor, es la verdad, y por eso, chicos buenos, no se libra, no se libra de ese, de esas escenas dramáticas, de intentar que llores, chicos buenos, en la parte buena, es una película humorística, es una película bestiada, o sea, es una película muy buena, de las mejores que he visto, este año junto con Jokui 3, a mucha gente le parezca mala y demás, a mí me encanta este tipo de películas, me parecen absurdas, y la verdad es que para pasar un grato divertidismo, la verdad, es que están bien, la verdad, me río muchísimo, sobre todo los protagonistas, esta película va a más, o sea, directamente ves cosas que son jodidas, directamente, chavales que, vamos, se meten de hostias, traficando con drogas, la lía muy parda, ¿vale?, que se lía muy parda, me ha parecido brutal, el problema es lo de siempre, lo de siempre, la escena lacrimógena, en cierto tipo de películas, también pasaban infiltrados en clase y también infiltrados en la universidad, que siempre te meten en esa escena lacrimógena, intentar una escena dramática, cuando ves estas películas, lo que haces es cargarte, cargarte la cargas, para mí se carga eso, directamente, intentando meter ahí como una trama más profunda y demás, no directamente, es más, si te han empezado a sacar una secuela de esta película, de niños, de chicos buenos, por mi parte que no la saquen, porque con una suficiente, porque aparte, esto además me ha cabreado muchísimo, han eliminado una escena que salía en el tráiler y que la verdad es que le quedaba perfecta a la película, en el principio de la película, ¿vale?, en el tráiler final, se eliminó una escena, ¿vale?, se eliminó una escena, miraos, chicos buenos tráiler final, y veréis cuál es, cuál es la que digo, que es la escena que sale en el principio, pues esa escena no está en la película, la han eliminado, porque sí, ¿vale?, porque sí, no se sabe por qué, han limiado, yo no sé si es por cortarme el traje y tal, pero es que me parece una mierda, porque si una escena que le queda perfecta a una película y demás, la verdad, no entiendo por qué se tiene que eliminar, la verdad, me ha parecido una muy buena película, sí, pero lamentablemente se carga mucha de la, mucha experiencia con eso, la verdad, te jode la experiencia de la película a la hora de verla, te saca muchas veces de la situación, es una muy buena película, sí, y aunque lo digo, la verdad, me cuesta muchísimo decir qué trae mejor es, aunque me lo ha parecido, sí, y me ha parecido mil veces mejor que Detective Pikachu, es que lo digo así de claro, me ha parecido mil veces mejor que Detective Pikachu, es la verdad, pero es lo de siempre, intentad meter la mierda de las escenas de drama, que no quiero drama, vamos a ver, en este tipo de películas yo lo que quiero es humor, no quiero drama, yo no quiero drama, si quiero ver drama me pongo la película de Titanic y me quedo dormido en el sofá, porque es que me parece, Titanic me parece una de las dramas más sobrevaloradas y más coñazos de toda la historia del cine, y lo digo así de claro, me pasa lo mismo que con Avatar, un coñazo de películas, aburridas a más no poder, me parecen un puto coñazo y sobrevaloradas a más no poder, sobrevaloradas no, lo siguiente, pero es que esto también pasa en Marvel, Marvel pasa absolutamente igual, Infinity War, intentad meter ahí escenas lacrimógenas, a ti, tan 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 tan, que no, y luego el humor, ta 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 ta, que no, que no, que no pega, que no pega en este tipo de películas, vamos a ver, pues en chicos buenos pasa lo mismo, siempre la escenita ahí de lacrimógenas de intentar ahí que te encariñe entre esos personajes, y no, porque realmente la gente que va a ver esta película no se va a encariñar de los personajes, lo que quieren ver es ver todas las locuras que se les va ocurriendo, la verdad, pero en ningún momento es como lo pintan muchas personas, que te la pintan ahí como una película que te vas a reír durante 90 minutos, no, no, te ríes durante 60 minutos y luego de, yo que sé, 30 minutos de trama, ya está, y quitando la escena y quitándole la escena del trailer, vamos a ver, pero dejando lo malo, intentándome un poco lo bueno, me ha parecido una película humorística muy buena, la verdad, me he reído muchísimo, me ha parecido brutal muchas de las escenas, sobre todo hay una escena que salía en el trailer, que salían peleando y tal, Dios, madre mía, en el trailer era brutal, brutal, es la verdad, y me descojoné como nunca, pero la he visto en la película y os lo juro, que me estaba literalmente llorando, pero a la que me ha suelto de la risa que me daba, porque es que era un puto descojone, estaba mi amigo al lado y es que no podíamos parar de reírnos, porque era brutal, y mi amigo diciendo, ¿dónde compro yo esa puta pistola de frame, bolidad?, salía en el trailer, ¿vale?, brutal, la verdad, la película muy buena, la verdad, me ha encantado, sinceramente, me ha encantado, pero el problema es lo de siempre, el intentar meter esa escena lacrimógena, intentar que llores, que te encarille de esos personajes, y yo creo que ya en la industria del cine debería entender que la gente cuando va a ver una película de humor es para reírse, no para llorar, no para engañarse en ningún momento, con una trama que no tiene profundidad, que no tiene, es que no tiene profundidad ninguna, es una trama simple, una trama simple, cuando tú vas a ver este tipo de películas, quieres ver solo las locuras que van a hacer, o sea, o no os acordáis de Project X, o de Project X, os acordáis, sabéis cuál es esta película?, échale un vistazo, y es putamente brutal, pero siempre tienes esa escena lacrimógena, Zombies Party, para mí una de las mejores comedias que hay, la trilogía del corneto, como se le llama, brutal en las películas, me pareció una hostia, sobre todo la de Zombies Party, que es una de mis favoritas, la escena lacrimógena, no, no, sobra, sobra, no hay más, a ver, en valoración, por mi parte, la actuación de los actores, muy bien, la verdad, sobre todo la de los niños, la verdad, es que es cojón, hay que decirlo todo, que es un descojón, la verdad, y reparto de insultos ahí, diciendo, coño, joder, me cago en la puta, hijo de puta, brutal, la verdad, muy bien, y tal, la actuación en general, de todos los actores que han salido temas, bastante bien, sí que la verdad, que hay algunos que fallan, la verdad, pero ahora sí, bien, la verdad, en el tema de la trama, es una trama simple, es una trama muy simplona, tampoco esperéis ahí que sea una maravilla, y tal, luego el tema de la duración, que tal es la escena, la verdad es que la ha perjudicado, ha perjudicado seriamente la película, y es una verdadera pena, porque es una muy buena película, y quitando el tema de las escenas dramáticas, pues es una película entretenida, la verdad, bastante divertida, por mi parte, una valoración final, pues le doy perfectamente un 8, la verdad, por mi parte, bien, la verdad es que bastante bien, me ha parecido una película bastante entretenida, y la verdad, bastante divertida, mucho más que Detective Pikachu, porque Detective Pikachu es que la manía de meterle todo escenas dramáticas, cargándose completamente la película, y me jode muchísimo, es la verdad, porque encima se llega a hacer pastelera, pero joder, joder, y bueno, por lo demás, valoración final, como he dicho mucho, recomiendo ir a ver los cines, sí, yo diría que sí, porque tenéis películas bastante buenas, la verdad, y la verdad es que esta yo la consideraría ya bastante una buena opción, la verdad, eso sí, hay otra cosa, esto a nivel personal, ¿vale?, esto ya para acabar a nivel personal, esto es un llamamiento hacia los cines, ¿vale?, vamos a ver, es una película no recomendada para críos, la sala estaba petada de niños, de niños, y no estaban los padres encima, yo creo que había que tener un poquito más de control con esto, que sí, que todos hemos visto películas de más de 18, pero no es normal que en medio de la película cojan los, cojan los dos críos que tenían frente que además les he llamado la atención y les he dicho, apagar el móvil porque estamos en medio de una puta película, sí, lo he dicho así, porque la verdad, porque llevaban ya un buen rato ahí con el teléfono haciéndose selfies, le he llamado a mi amigo la atención, le he dicho, oye, estamos en medio de una película con un poco de respeto, ¿no?, muy bien, se levanta medio y ha dicho, vamos a ver, apagar el teléfono porque estamos en medio de una puta película, un poco de respeto, ya han parado, entonces yo creo que los cines deberían tener un poco más de control con este tema, la verdad, el tema de, venga, venga, en medio de la película me saca, me saco el móvil y me pongo aquí con todo el flash, con todo el flash, porque además es que no usan la cámara delantera, si no usan la trasera y te suelta ir todo el flash, entonces los oyes un poco, hostias, que me deja ciego, coño, yo creo que había que tener un poco más de control con este tema y con bastantes cosas más, pero esto me lo guardo para un vídeo aparte, que ya hablaré más en profundidad sobre la manía, el asco que me da ciertas cosas del cine. Y nada, gente, la verdad, me ha gustado, me ha gustado bastante, no tengo nada más que decir, nos vamos a la siguiente.